En esta oportunidad es para presentar un gran evento que es la Convención PowerCon, que se realiza el 22 y el 23 de este mes, este fin de semana, en las instalaciones del Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Bufano. Es una rama de artística interesante que debe ser reconocida, visibilizada, ya que se generan muchos talleres de historietas, charlas, así que es una rama artística que está muy en boda actualmente, donde los adolescentes encuentran un espacio de contención y produce también cultura. En el verano tuvimos una afluente de por lo menos 4.000 personas por día en el espacio Julio del Parque, la verdad que fue muy exitoso, con una entrada libre y gratuita. Entonces por ahí generar desde el Estado este género que también contenga y generar un espacio de entrada libre y gratuita, facilita que la familia pueda asistir, que es como la experiencia que nosotros pudimos observar ahí en Mendoza. Esta tercera edición que vamos a realizar en San Rafael, calculamos que va a ser el epítome de todo lo que venimos trabajando hace unos añitos con eventos pequeños y medianos, vamos a tener un montón de actividades para realizar. Vamos a tener concursos de cartas, de trivias, que son preguntas y respuestas, de karaoke. Tenemos artistas invitados espectaculares, vienen tres dibujantes, de reconocimiento internacional, que son argentinos. Tenemos también un grupo de escultores, de cuatro escultores que van a estar trabajando en vivo y ofreciendo sus muestras. Vamos a tener desarrollo de un taller, un primer taller de desarrollo de videojuegos. Vamos a tener charlas de edición y desarrollo de mangá, que es la historieta japonesa. Y va a estar algo que le da el color muy importante al evento, que es el concurso de cosplay, que son los chicos que se disfrazan y que vienen a participar del evento. Todos los premios que otorgamos son dados por órdenes de compra de los stands de venta que van a estar, porque le de fomentar también que los chicos se den algo. Y fomentar también la parte cultural, como decía Héctor, desde nuestro lado, para que vean que si una persona, un argentino, radicado en Buenos Aires, radicado en Catamarca, como pueden ser los invitados que tenemos, Néstor Taylor, Pablo Martilena o Rodolfo Mutuberría, que triunfan en el extranjero, los chicos que están haciendo algo acá, que les gusta dibujar, escribir, editar, puedan ver que se puede lograr. De todo corazón los esperamos en una fiesta que va a ser para todos los San Rafaelinos. Así que ya tiene un lugar muy importante a nivel nacional. Gracias por ver el video.